Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Estamos de huelga o no, Patricia? Sí, comienza el paro de los docentes el jueves por 24 horas. Enseguida hablamos de ese tema. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. ¿Ya están clasificados los de la zona B? No, tú ahí no termina que en algunos minutos hubo gol recién de Defensa y Justicia, así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Muy bien. Ahora sí, vamos con las noticias. Bueno, Juanca, presentamos a nuestros invitados. En este bloque nos acompaña el Ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y también está con nosotros José Maldonado, que preside la Cámara de Empresarios de Propietarios de Camiones. Bueno, la noticia, lógicamente, es un paro docente anunciado por 24 horas para el día jueves. Pero Patricia nos puede contar algo de lo que pasó, cómo se fue gestando todo esto. Vamos a recordar que ayer hubo paritarias en la provincia de San Juan, específicamente la que estaba convocada por los titulares de la cartera de Hacienda y de Educación de la provincia de San Juan. Hubo un ofrecimiento a los gremios de un 11%, el bono de 35.000 y el pago del incentivo y también conectividad, que esto arronda una suma de 40.000 pesos. Los gremios advirtieron que no les conformaba que iban a llevarlo a las bases y hoy, a través de los mandatos de los delegados en una conferencia de prensa conjunta, UDAP Udayamet, anunciaron este paro por 24 horas. ¿Cuál es la estrategia? Ellos saben que no pueden realizar medidas de fuerza en el marco de las negociaciones. Esto no lo pueden hacer porque si no, quebrarían la paritaria. Lo que tienden es a ver si el gobierno los vuelve a llamar en estos días, antes del 9 de mayo, que es la fecha que acordaron para reunirse nuevamente en paritarias, y si tienen otro ofrecimiento. Lo que dijo hoy el secretario general de la gobernación, Emilio Achén, es que esto es casi imposible porque se está haciendo el máximo esfuerzo, que ya lo ha ratificado el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, que poner en riesgo a la provincia de San Juan si se ofrece otra suma que va a ser imposible pagar, porque ni la recaudación, ni lo que manda Nación es suficiente. Patricia, acá la duda es si es un paro de dirigentes o es un paro de las bases que obliga a los dirigentes a convocar a este paro. Según lo que manifestaron y lo que ellos tienen ayer en el mandato que entregaron, de acuerdo al relevamiento hecho, tenían un 98% en lo que es UDA con el rechazo y la medida de fuerza a cumplir, como así también el 95% era AMET y UDAP de rechazo y convocatoria al paro. Esto es lo que habían dicho que los delegados a través de las bases habían determinado paro. Es más, UDAP dijo, nosotros nos levantamos de la mesa porque ya tenemos un mandato en el día de ayer. Si se nos daba una cifra menor al 17% que había sido el último ofrecimiento, directamente iban a paro hoy. Decidieron unificar la medida y hacerlo el jueves por 24 horas. Usted sí estaba escuchando un encuestador, Kattenberg, que es uno de los encuestadores más importantes, donde decía que hace dos meses la principal preocupación de los argentinos era la inflación. El empleo estaba en el cuarto lugar y había una brecha entre uno y otro de 22 puntos. Hoy esa brecha es de solo 7 puntos. La gente hoy empieza a privilegiar el empleo por sobre todas las cosas. En este caso es diferente porque estás hablando de empleo público en donde tienen la estabilidad. Entonces privilegian la inflación y el sueldo. Esto es lo que dice la impuesta de Kattenberg. Pero la sociedad, mucha parte de la sociedad hoy tiene problemas de conseguir trabajo. Bueno, ¿qué pasó con camioneros? Bueno, camioneros ustedes saben que había convocado a medidas, incluso había dicho Pablo Moyano que les iban a parar todo el país, que iba a ver el gobierno lo que era que no se moviera nada, porque habían acordado una paritaria por dos meses del 45%. El gobierno le dijo, miren, sobre la inflación no le vamos a homologar nada. Hoy camioneros presentó un nuevo acuerdo salarial por estos dos meses del 24%. Aparentemente, aparentemente es Hugo Moyano el que ha intervenido fuerte ahí por sobre su hijo, ¿no? Y ha dicho, lo que no pueden quedar es aislados y solos. Porque serán, no sé, los más fuertes, pero los más fuertes aislados del país. Después de la reunión que hubo de la CGT con el gobierno, al otro día llamó la atención que convocaran a paro a la CGT. Y esto también tenía que ver con Pablo Moyano y también Hugo Moyano, el que está de atrás, tratando de dejarlo sin efecto, porque consideran que hoy la sociedad los culpa más a los gremialistas que al gobierno por muchas situaciones. ¿Cómo lo ve José Maldonado esto? Bueno, la verdad que llevamos ya un mes largo en reuniones y tratativas para ver si arreglamos de la mejor manera las paritarias, ¿no es cierto? Realmente sí, se firmó el 23 de febrero, se firmaron las paritarias, que fue un 45%, 25 para marzo y 20 para abril. Y con unas modificaciones al convenio colectivo de trabajo, donde hubieron unas cámaras que impugnamos ese arreglo por fuera de las paritarias y bueno, se paró la homologación porque el gobierno tampoco quería homologar más de un 15% que era lo que ellos tenían previsto en la inflación, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí venimos, el tire y afloje, hasta hoy, mañana en la mañana, firma FADEAC las nuevas paritarias. Bueno. ¿Esto va por lo general todo a precio? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que muchas de las cosas que tiene el transporte hoy en estos días es la baja de movimiento de camiones. ¿Hay un 40% menos de movimiento, dijeron? Y hay partes que es un poco más también. Realmente las facturaciones han bajado muchísimo y los gastos siguen siendo exactamente los mismos porque no estamos despidiendo gente, estamos tratando de conservar la misma gente que tenemos, le damos viajes mixtos para que vayan haciendo algo, pero el sueldo, el 931, el combustible y todo eso, tenemos que seguirlo pagando. Así que estamos en este momento bastante en apuro por el tema de que se está trabajando mucho menos y el gasto sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno. Ya volvemos otra vez con el tema. La Corte Suprema rechazó dos de las demandas que se presentaron contra el decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei. Una de ellas tenía que ver con un abogado de Ciudad de Buenos Aires, no había cumplido con ciertos requisitos de la legitimación para poder demandar. El otro, el gobernador de La Rioja, el gobernador Quintela, que también consideró la Corte Suprema que no cumplía los requisitos para que pudiese presentarse. Miren, por ahí la política tiene aristas que aparentan ser no serias. Supongamos, si por ahí nos privatizan aerolíneas y después viene un gobierno del mismo signo y la estatiza de nuevo y después viene otro. Bueno, esto está pasando con los mandatos del gobernador de la provincia. En determinado momento la constitución decía son dos. Se hizo una enmienda constitucional. Se llama a la gente a votar, se lleva a tres. Ahora hay otra ley para volver a llamar a la constitución para que vuelvan a ser dos. Y entonces empieza a perder seriedad todo esto, ¿no? Bueno, recordemos que en la constitución hay dos formas de cambiarla. Una es una cuestión integral, como fue la de 1986, y la otra a través de enmiendas, donde se puede hacer un artículo cada dos años. Necesitas dos tercios de votos de la Cámara de Diputados, pero después necesitas unas elecciones generales que lo aprueben. Con lo cual es un movimiento importante. Y ahora Juan Carlos Quiroga Moyano, que preside el bloque justicialista, lo que quiere es que se vuelva a través de tres mandatos a dos. Eso es Dios. Empieza a perder para la gente que dice, nos llaman a votar otra vez para eso que le interesa a ustedes más que a nosotros. Claro. Hay otras cuestiones hoy que serían más necesarias. Por ejemplo, dividir el Ministerio Público de Defensoría Oficial, por decirte algunas de las cosas. Darle alguna cuestión útil a la Defensoría del Pueblo, que está casi al cohete con mucha gente. Y poder hacer una enmienda cada dos años. Si vas a hacer una, quizás es otra. Y no sería hoy, porque aparte, Orrego está en su primer mandato, no es algo que sea urgente. No, ni siquiera se plantea un segundo, no lo ha dicho que lo esté. Es lo que dijo que tres mandatos no estaba de acuerdo en su momento. Bueno, en fin, son estos temas que pasan. Patricia. Hoy se conoció un hecho insólito, y esto estuvo confirmado por el titular del Servicio Penitenciario de la Provincia de San Juan, Enrique Delgado. Dijo que debieron suspender a la segunda autoridad del penal, el alcalde mayor Gustavo Abayay, porque está denunciado por una presunta estafa, y el que denuncia es un preso. Este preso le habría vendido un auto al alcalde mayor, que no le pagó. Entonces, este preso lo denunció, y ahora lo están investigando. Así que, el alcalde mayor del Servicio Penitenciario está denunciado por presunta estafa por un preso. Esto me hace acordar al dibujito que saca Miguel Campollo todos los días en Nuevo Mundo, y ahora es uno del ratón, la rata que quiere... La cosa de locos. La rata que le exige al ratón que se la lleve a Estados Unidos. Que se la lleve a Estados Unidos, para no quedar embarazada. Bueno, esto es así. ¿Yohana? Sí. Hace un tiempo que se ve que está teniendo mucha relación Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con la boxeadora Alejandra Locomotora Olivera. Hoy se conoció que la locomotora formará parte del Ministerio de Seguridad dentro de la Dirección Nacional de Seguridad en eventos deportivos. Lo que quieren hacer es armar políticas, tanto sociales como deportivas, para poder brindar herramientas para la formación y sobre todo prevenir la violencia en las ligas infantiles y juguetes. Muy bien. Vamos el dengue. ¿Qué temita? De pronto heredamos cuántos insectos por ahí nos agarran a esta generación, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente, ha sorprendido a toda Latinoamérica este brote del dengue que no se esperaba en esta envergadura. Latinoamérica, Argentina y obviamente San Juan no ha quedado ajeno a este brote. Ha sorprendido por, ya que el mosquito ha generado cierta evolución, por así decirlo. Tolera más las temperaturas frías y las temperaturas altas también, lo cual ha ido generando una adaptación del mosquito. Es por eso que hoy tenemos dengue hasta el sur de la Argentina, cuanto antes estaba concentrado no al NEA. Ha bajado hacia el centro, en el centro del país es impresionante la cantidad de casos que hay que no se esperaba. En San Juan nosotros actualmente estamos con 1.117 casos confirmados por SISA y esperamos tener el pico a fin de este mes, principio de la primera semana de mayo. Hay muchos casos en donde no tienen síntomas, es decir, que quizás las personas que han tenido dengue... Ustedes recordarán que igual que el COVID, había pacientes asintomáticos. En el dengue hay pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, o sea, con pocos síntomas, no muy florido el cuadro, lo que hace que el paciente se automedique, no consulte, pero es un paciente portador del virus del dengue. Esto pasa. Por lo cual los casos que tenemos declarados, que están declarados dentro del SISA, posiblemente sean más los casos reales, por supuesto. Sigue el conglomerado en 5 departamentos, en Rivadavia, Rawson, Capital, Chimbas y Albardón, es donde más casos hay, donde están los focos. El resto de los departamentos hay focos, pero son casos aislados. Hay casos, pero aislados. Los otros días estuvimos visitando Rodeo, tuvimos dos casos, pero importados en Rodeo. Eso se debe a las temperaturas y al clima. Ahora con la nevada que ha habido, mucho menos. Pero bueno, lo que va a disminuir el brote y la cantidad de casos en las temperaturas. Pero dicen donde hay que actuar más. Digamos, en invierno, cuando ya no tienen los casos de dengue y que pueden empezar a actuar, es donde hay que actuar para poder sacar las larvas, para sacar los cacharros, para sacar el agua que queda ahí, para poder hacer algo efectivo contra el mosquito. El dengue tiene una particularidad que se diferencia de otras patologías febriles. Primero que no se transmite de una persona a otra, no es contagioso de una persona a otra. Tiene que haber un vector que es el mosquito. El mosquito adulto, el alado, tolera hasta ciertas temperaturas bajas. Nosotros necesitaríamos por lo menos una semana de temperaturas por debajo de los 10, 9 grados para adormecer o que muera el mosquito alado. Pero el huevo sobrevive. Hasta un año, temperaturas muy bajas. ¿Qué ha pasado en el NEA y el NOA el invierno pasado? Se han mantenido durante el invierno los casos. Ha habido casos de dengue durante el invierno. Entonces, ¿qué se aprovecha en el invierno? Justamente, tener la particularidad de... Es una enfermedad que la tenemos dentro de la casa. El mosquito lo tenemos dentro de la casa. Y lo tenemos dentro de la casa porque dentro de la casa tenemos algún reservorio de agua donde el mosquito deja los huevos. Entonces, la limpieza y el cuidado empieza desde la casa. Nosotros hemos tenido, pero nosotros porque tengo que comentar esto, hemos tenido colaboración desde los municipios en esto. El Ministerio de Salud hace la prevención, hace la concientización, pero no puede hacer la limpieza. Puede hacer la fumigación, también el control de focos y de vectores, pero no puede hacer la limpieza. Es por eso que hemos contado con la colaboración de los municipios. La verdad que ha sido importante la colaboración de todos los municipios en esto, en concientizar y ayudar en la limpieza y la descacharización, sobre todo de terrenos baldíos, cunetas, etc. Desde el punto de vista costo-beneficio, ¿la fumigación es importante o no? La fumigación es una herramienta más, no es la única, pero es solo una herramienta más, poco efectiva. Lo que pasa es que hay que entender a la población que es lo que la población ve, ve como acción. Ve que uno está fumigando y ve que uno está accionando contra el dengue. Pero en realidad la fumigación me va a matar el mosquito alado de ese día. A la noche ya me están naciendo los huevos y al otro día vuelvo a tener los mosquitos. Por eso se fumiga en sectores localizados donde sé que he tenido un caso positivo. Está bien. Salgamos del dengue. Le doy un caso, una noticia que sale en el Nuevo Mundo, que es de España. En España se han conocido datos de fin de año. Habían 850.000 ciudadanos españoles esperando ser operados. Y el tiempo de espera, estaban alarmados porque había pasado de 112 días a 128 días. Para operarse. Y además habían operado 2.660.000 récords. Con lo cual no daban abasto. Estamos hablando del primer mundo. Sí. La salud, uno de los problemas que tiene es que nunca tiene un límite de gasto. Es decir, y mientras mejor salud se dé, más demanda va a haber. Bueno, la salud, a ver, qué nos pasa, comento esto de doméstico, de ministerial doméstico. Nosotros podemos solucionar un problema y solucionarlo a futuro también. Pero siempre tenemos un problema nuevo, una demanda nueva. En salud nunca se termina. Nunca se termina. Todos los días uno siente que está empezando recién. Primero que hay nuevas patologías, nuevas tecnologías. La media de vida de las personas hoy ha aumentado mucho. Eso quiere decir que la cronicidad de ciertas enfermedades persisten durante mucho más tiempo. La media en la Argentina ahora está en los 70 y pico de años, cuando antes estábamos hace 50 años en los 67 años. Entonces, ya estamos en los 75 y 77 si es hombre o mujer. Entonces, eso va también generando mayores gastos en salud. A ver, lo vemos como gasto, pero en realidad es una inversión, porque estamos cuidando la salud de un adulto mayor que le tenemos que dar mejor calidad de vida en su última etapa. En la salud nunca podemos hablar de gastos, siempre es una inversión. Ahora, nosotros queremos gastar menos en salud, lo que tenemos que trabajar más en la prevención y promoción de la salud. Sobre todo aquellas enfermedades que son no transmisibles y enfermedades crónicas que se pueden prevenir. La mayoría de las enfermedades se pueden prevenir. Entonces, sacando aquellas genéticas o de tendencia familiar, las podemos prevenir. Y la inversión tiene que estar en la prevención y la promoción. Si no, es un nunca terminal. Bueno, daba un dato la otra vez que estuve en el programa ya hace algunos meses, que era la cantidad de camas que ocupaba la salud mental. Sí. ¿Cómo es la situación? Nosotros, es una de las... Después de la pandemia del COVID, evidentemente se disparó las patologías intervinientes dentro de la salud mental. Es un disparador importantísimo. Le diría que han aumentado entre un 70 y un 80% las patologías. A eso hay que sumarle que la salud pública, por órdenes judiciales, se hace cargo de aquellos pacientes drogadependientes que tengan algún conflicto legal, ya sea domiciliario o fuera del domicilio. Violencia familiar, robo intradomiciliario o fuera del domicilio. Que nos mandan a internar por orden judicial para desintoxicación. Y eso es otra cosa que estamos viendo que ha bajado, ya estamos detectando el comienzo de la... En la relación a las drogas a los 8 años de edad. 8 años. 8 años de edad. Entonces, eso es una patología social. Evidentemente es una patología social. Que cada vez está achicando menos la edad de presentación. Y aumentando también en el adulto. O sea, las brechas están aumentando en la droga de dependencia. Eso nos lleva, con el tiempo y con los años que llevamos, de mayor consumo, ya a afecciones mentales. Y mientras más tiempo pase una sociedad consumista, más patologías mentales. Porque la droga termina generando patologías orgánicas. Que terminan en patologías mentales. Entre otras, ¿no? Por lo cual, creo que es la epidemia mundial de este siglo. Le planteo otro caso. Te habló de que se extiende el periodo de vida de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, hay, en el caso argentino, personas que tenían una prepaga y ya no la pueden enfrentar. A lo mejor algunos caen en el PAMI, otros no caen en el PAMI y caen en el hospital público. Bueno. Me imagino que ha aumentado en los últimos tiempos la cantidad de atenciones por parte de los hospitales. Nosotros empezamos la gestión con un porcentaje de cada 10 pacientes que se atienden en los hospitales públicos. Cuatro tienen algún tipo de cobertura social. O sea, cuatro que deberían estar en la parte privada. Hoy estamos en 4.8, 4.9. Un punto avanzado. Casi un punto avanzado, pero estoy hablando en cuatro meses. Un 20% más. El impacto del aumento de las prepagas, los plus que se pagan en la parte privada, a pesar de tener cobertura social, hace que los pacientes no pueden pagar el plus, vayan a la parte pública. La parte pública se lo atiende sin costo, se le entrega la medicación sin costo, se hace el laboratorio sin costo. Y en la medicación creo que está mucho la explicación también. Porque lo decía un médico, dice, muchas veces se quejan del plus, que puede ser 4 o 5 mil pesos, y después capaz que tienen 30 o 40 mil pesos de medicamento. Bueno, eso pasa, tenemos recetas que viene el paciente con la receta hecha por la parte privada. Hacerse ver nuevamente en la parte pública para que le cambien la receta hospitalaria para poder retirarlo por el hospital. Entonces tenemos doble acción, doble trabajo. Y no es que sea una privada. No, 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 es una necesidad. No lo puede comprarlo. Es una necesidad. Entonces, esto está llevando a dos cosas. Que los hospitales, la parte pública, esté cada vez con más demanda. La parte privada tenga menor demanda, menor productividad. Lo cual genera una situación crítica en la parte médica privada, porque tiene menor productividad, los valores de pago de todas las obras sociales y prepagas están atrasados, por lo cual entramos en una situación crítica pública y privada. Esa ecuación hay que cambiarla. Pero no depende muchas veces de políticas que se puedan aplicar solo en San Juan. Muchas de esas políticas tienen que ver con políticas nacionales. Es decir, que la prepaga aumente 80%. Ahora, por supuesto, en las prepagas nosotros... Con medicamentos. ¿Qué debemos hacer? Ahora el Estado Nacional cerró la ventanilla electrónica de la superintendencia de servicios de salud, por lo cual desaparece el recupero de costos que teníamos, que era mínimo. El costo era mínimo. Pero desaparece. Entonces cada vez las obras sociales... ¿Qué más negocio manda al hospital? No sé si es más negocio, pero tenemos más pacientes con cobertura en los hospitales. Esa ecuación hay que cambiarla. Ahora tenemos nosotros, la potestad nos ha dado... Lamentablemente no nos dio tiempo a prepararnos a ninguna provincia del país, a prepararnos a que nosotros seamos los que generemos los convenios con las obras sociales. ¿Tienen congestión o no en los hospitales? Yo creo que hay... El hospital Rawson tiene congestión. El hospital Marcel Quiroga... Congestión. Congestión. No, con congestión, poder cobrar... Congestión, poderle cobrar obras sociales. Ah, con congestión, perdón. Hay obras sociales que realmente están dibujadas. Entonces, lógicamente, hacen que sus clientes, porque son clientes, sean atendidos en el hospital público. Sí. Y un negocio reto para ellos. Lo cual, a lo mejor, es hasta beneficioso para un hospital que tiene una tecnología muy superior a la que tiene parte del sector privado. Yo le hago una pregunta. Si yo tuviera la potestad de, en el hospital público, cobrarle a la obra social, cualquiera sea, un 50% más de los valores que paga la obra social provincia, ¿cuántos pacientes cree que yo tendría en la obra social, en el hospital, de esa obra social? Ninguno. Ninguno. Hoy no tenemos esa potestad. No tiene. Nos la ha dado el gobierno nacional a todas las provincias, pero hay que instrumentarla. Hay que instrumentarla. No nos dio tiempo instrumentarla. En el COFESA pedimos seis meses, todos los ministros, para instrumentar esto. No, fue negado esto. Así que ahora estamos instrumentando eso para volver a hacer el recupero de costos con valores acorde a mercado. Otro tema es la derivación a hospitales de Buenos Aires. Sí. Que creo que también es muy oneroso para la provincia, para la obra social. Nosotros tenemos un alto costo, tanto desde el Ministerio como desde la obra social provincia, en derivaciones a Buenos Aires. Es cierto. Nosotros hemos logrado, tanto en la obra social como a nivel ministerial, convenios con entidades de Mendoza, incluidas para trasplante. Eso nos ha permitido, primero, la logística para el paciente. Un menor desarraigo, no viajar a Buenos Aires, menores costos, y estadísticamente con los mismos resultados Mendoza con Buenos Aires. Por lo cual, estos nuevos convenios con instituciones de Mendoza nos lleva a disminuir los costos. Y es lo que estamos logrando en este momento. ¿Hay convenios que quedaron firmados en donde comprometen un poco la situación de la obra social, con compras de medicamentos o cuestiones así? Porque decían que en fin de noviembre se firmó un convenio muy importante, por ejemplo, de compra de medicamentos. No. Lo que se firmó el 7 de diciembre a las 13 horas fue una renovación de un contrato que vencía el 8 de agosto de este año. Y el 7 de diciembre a las 13 horas se firmó una renovación, una extensión, por dos años más a partir de agosto de este año. ¿Y desde qué lo que era? Eso es por la auditoría médica de medicamentos de alto costo y la informatización del sistema de la obra social. Y un monto importante. Un monto importante. Se hablaba de 20 millones, ¿no? Es un más. Más. Bueno, esto me hace acordar la noche... Mensuales estamos hablando, ¿no? Sí, mensuales. La noche de los senadores. ¿Se acuerda cuando se eligieron senadores con varios años de anticipación? Muestro, esto es más o menos igual, ¿no? Bueno, quiero aclarar que ese convenio cae este mes. Este mes se dio de baja ese convenio. Se dio de baja. Lo habían aprobado por dos años y se ha caído ahora o... No, no, nosotros hemos... Han rescindido el convenio. Por observación ante esto. Pero era una auditoría, no era un servicio. Una de las dos auditorías que tenía la obra social provincia, contratadas. Es una de las tres auditorías que tenía en la obra social provincia contratadas. Sí. Bueno, precisamente este tema de hoy de Velocopi, del presidente... Por ahí el presidente también se le va la lengua y ataca mucho, pero por otro lado, yo creo que algún día van a tener que ponerle coto a todo lo que son oligopolios. Porque es cierto, las prepagas pueden ser unos oligopolios. Pero, ¿qué pasa si le pregunto a un almacenero cuando quiere bajar el cambio en la leche? También hay marcas que se imponen. Cuando quiere bajar las gaseosas, también hay marcas que son oligopolios también. Exactamente. Y tal vez los medicamentos también son oligopolios. Y son a lo mejor la causa de muchas prepagas que aumentan a todos, ¿no? A ver, los medicamentos han aumentado en los últimos cuatro meses 148%. Claro. Con un dólar quieto. Con un dólar quieto. Y no es que el año pasado no aumentaron, porque aumentaron 270% el año pasado. Estuvieron ahí conectados. O sea, no hay una... No hay un despasaje. No estaba contenido, no era algo contenido. No era un cinturón que estaba apretando que cuando lo soltaron... Claro, como la electricidad. Exactamente. Es uno de los productos que más aumentó, no solo en la Argentina, en el mundo ha aumentado. El tema de los fletes a nivel mundial aumentaron y la medicación tiene un flete muy particular. Así que 148% en lo que va del año. En fin. Así que si se quiere poner una... Yo quisiera ponerme algo, pero no me da el cuero. Yo nunca he visto... No, una farmacia. Quiero aclarar, las farmacias son víctimas también de esto. Yo creo que sí. Incluso las farmacias muchas veces hacen gauchadas, que solamente lo hacen en ese sentido, de vender un blister o medio blister. Fíjese lo que yo le he comentado recién, que los pacientes con cobertura social van al hospital en búsqueda también del medicamento. Es un cliente que pierde en las farmacias. Por lo cual la productividad en las farmacias también se ha disminuido. Entonces también son víctimas en este proceso que estamos viviendo. A mí me dicen médicos particulares, que extienden gente, y yo les veo la cara, vienen para que les dé una muestra gratis, nada más. No es para que les dé un diagnóstico nuevo. Sí, lamentablemente. Esto estamos... Pero aparte muestra gratis de medicamentos como es control arterial, que no pueden no tomar. Pero aparte, dices, cada vez nos dan menos muestra gratis que la otra. Es por eso, yo soy convencido que esto hay que modificar el sistema y en eso estamos trabajando. Primero la optimización del gasto. Optimizar el gasto para gastar mejor y que nos permita ir cubriendo otras necesidades. Porque los recursos son finitos y como Juan Carlos decía recién, la salud, el gasto en salud es infinito. Pero la optimización del gasto es lo más importante que nosotros tenemos que hacer para llegar a la mayor población posible. Bueno, Juancat, se suman a la mesa dos invitados. Sí, está con nosotros Roberto Dacuña, Roberto sociólogo, ha venido varias veces ya al programa, y el comisario mayor, Carlos Narváez, jefe de la unidad coordinadora del departamental. Bueno, pero estábamos conversando con José Maldonado, que es el presidente de la Cámara de Empresarios Camioneros de San Juan. San Juan ha disminuido un 40% o más la cantidad de fletes que se hacen de mercadería. San Juan llega casi todo de afuera, o sea que ha disminuido el consumo de los sanjuaninos. Sí, por supuesto. Siempre se dice que el transporte es el que avizora si está mejor o peor la situación del país. En este momento ha caído mucho el consumo, la construcción ha caído bastante, entonces se nota mucho el movimiento. Hay empresas que tienen un 60% de camiones parados, 40, 30%, depende de la empresa, pero hay muchos camiones parados. ¿Pero hay despidos o no? Gracias a Dios no estamos despidiendo a la gente porque la estamos tratando de ubicar, porque tenemos esperanza de que esto se va a revertir en cualquier momento, entonces no podemos despedir gente que la conocemos para después tomar gente que no la conocemos. Entonces estamos tratando de seguir aguantando a la misma gente y todo. Me imagino que dentro de esto, en las consecuencias que tienen a mediano plazo, es que si antes había un promedio de camiones de no sé cuántos años de antigüedad, cada vez hay camiones más viejos. No, por supuesto, por supuesto. Llevamos un par de años... Y con neumáticos más gastados. Y neumáticos más gastados y neumáticos no de la calidad que usábamos siempre, ¿no es cierto?, de las marcas conocidas. Hoy el 80%, 90% de los neumáticos que estamos usando son... Son chinos. Son chinos, todo, y bueno, la calidad no es la misma, ¿no es cierto?, del que hemos usado toda la vida. José, usted podría decir, ¿cuáles son las áreas donde más se nota la disminución de fletes, supongamos? La construcción es uno, ya lo dijo. Sí. Pero, ¿qué otras cosas están disminuyendo? ¿También alimentos? Y alimentos también. Por supuesto que traía cinco viajes de harina, por ejemplo, por mes, hoy estarán reyendo cuatro. No ha bajado mucho porque en lo que es comida realmente no se nota porque tenemos que seguir comiendo todos los días. Pero la salida del vino, bueno, no hay cebolla en esta época, se terminó la cosecha de uva, entonces se nota mucho el parate en todo. ¿Las cales, las exportaciones andan bien? Las cales, hay un problema. Hay muchos transportes que hacen Chile con cal, pero hoy no les está conviniendo mucho. Hay muchas empresas paradas porque realmente el costo que tienen es mayor. El chileno paga un dólar que a nosotros nos convenía tiempo atrás. Hoy, al precio que tienen, no nos conviene. Entonces, es más el gasto que lo que uno cobra, ¿no? ¿Cómo cambian de rápido las cosas? Sí, sí. En la frontera, Mendoza, tenía muchos problemas de combustible, de quedarse sin combustible porque el chileno, el brasilero, el paraguayo, todo que iba a Chile y venía de Chile, cargaban en Mendoza. Entonces, era... Bueno, lo que parece que sigue conviniendo es comprar cubiertas en Chile, ¿no? No, sí, eso sí. Eso, en la frontera, comprar cubiertas es lo que se usa. O sea, las cubiertas, la ropa sigue siendo mucho más barata en Chile. Sí, según los comentarios de la gente que ha ido a Chile este fin de semana, Semana Santa, y hoy están muchas familias, mirá, tengo que cambiar las ruedas a la camioneta o al auto, me voy a Chile, las cambio, paseo, compro ropa y me queda plata. Hasta con camionetas oficiales, ¿verdad, Chile? Ah, no. No lo sé. Pasó de nuevamente. Le hago una pregunta que no tiene nada que ver con este tema. ¿Por qué Mendoza, incluso Ciudad de Buenos Aires, tiene la nafta más barata que en San Juan? Bueno, Mendoza, porque la Asociación de Camioneros de Mendoza se paró en cierto año y dijo tenemos el combustible acá, lo tenemos al lado porque vamos a pagar lo mismo que pagan en San Juan o que pagan en San Luis o que pagan en La Rioja. Si lo tenemos acá, el flete es mucho menos, entonces tuvieron un acuerdo y están pagando hasta 200 pesos más barato el litro de gasoil que nosotros. Ahora, Buenos Aires no produce combustible, quiere decir. Y la capital federal siempre ha tenido privilegio. Patricia, hoy el Marcel Quiroga tiene un resonador nuevo. Exactamente. Hoy lo anunciaron porque realmente es un equipo que estaban esperando. Este equipo es de tecnología de última generación, es un resonador que puede hacer estudios casi a tejidos microscópicos del corazón, el hígado y demás. Lo hace en muy poco tiempo y tiene una ventaja, puede hacerlo a personas que tienen hasta 250 kilos de peso, que antes no se podía hacer en la provincia de San Juan, ahora se puede hacer. Y además se adquirieron elementos para reparar el resonador que tiene el hospital Rawson. Así que esto es un avance, van a poder hacerse estudios que son muy costosos, gratis, muchas personas que no tienen la cobertura social y especialmente en muy poco tiempo y con gran precisión. Johanna, ¿qué pasó con la fecha del fútbol? Sí, hoy se jugaba para verlos clasificados por la zona B, ya tenemos resultados y lo que más sorprendió obviamente es que en cuartos de finales Boca y River se van a ver la cara. Hay que recordar que esto es un partido único, algo que se tomó en cuenta que es una cancha neutral, si bien todavía no se confirma, es casi un hecho que se va a jugar en Córdoba y van ahí, quedaron así los cuartos de finales. River-Boca, Argentino-Defensa, Barracas, Estudiante y Vélez-Godoy Cruz. La Godoy Cruz fue 1-0, perdió con Boca. Perdió 1-0 y el Mesías de Boca terminó siendo Cavani. No, no, no piensen mal, no piensen mal, ¿por qué van a pensar mal? River va a tener que poner justicia acá. No sé. Ganó Boca. Ganó. Y dejó afuera a Racing. Sí, Racing jugó un partidazo, pero bueno, ahora son los momentos en que te das cuenta que hay partidos que no debían ser perdidos. Muy bien. Hablamos de otro tema, lo planteamos ahora. Empecemos a plantear el otro tema y liberamos después a José Maldonado que ya nos ha dado varios títulos. Ninguno bueno. No, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad, ¿no? Realmente es la realidad. Es la realidad. Esto no empezó ayer, empezó a incubarse hace mucho tiempo. Pero se ha acrecentado, se ha destapado ahora, ¿no? Exactamente. Esta es la realidad. Exactamente. El tema que viene ahora es vandalismo. Vandalismo, es decir, para tener una idea y poder diferenciarlo con lo que puede ser otros hechos, una cosa es alguien que rompe algo para robar, para quedarse, un hurto. Y otra cosa es que rompe por romper. O pinta, por otro motivo, ¿hay muchos hechos vandálicos? Si bien existen en lo que es toda la provincia, no hay muchos antecedentes o denuncias respecto a este tema. ¿Sí? Se puede acentuar un poco en la zona de Chauson, tal vez, algunos en el área capital y algunos muy poco en la parte de Chimba. Pero en lo general no están las denuncias. Porque nos decían que, por ejemplo, la cantidad de patrulleros que están rotos es increíble. Bueno, esa es una consecuencia de las intervenciones que el móvil en estos casos tiene. En lugares generalmente de conflicto, alto conflicto o zonas conflictivas. Hay intervenciones en las que, sí, resultan los móviles dañados. Pero no solo los móviles de la policía, una ambulancia que va a prestar un servicio... También los colectivos, las líneas de colectivos, sí, también, también, eso sucede. Los bomberos, los comieron de los bomberos. Los bomberos van a pagar un incendio, también le pasa lo mismo. Les roban. Sí, sí, está incluido dentro de los móviles policiales, bomberos, sí. A veces van en cuestiones o en hechos de emergencia, como lo es bombero, ¿no? Y sí, realmente también hay ocasiones en lo que sufren este tipo de agresiones sobre los vehículos policiales. A mí lo que me da realmente tronca, por ahí una escuela cualquiera, en un lugar que necesitan los chicos estudiar sí o sí, porque es la única posibilidad que tienen de elevar sus posibilidades de vivir. Y de pronto, está bien, que le pinten el frente casi... No le va a cambiar la posibilidad de estudiar. Pero entran, les rompen los artefactos sanitarios, les rompen las mesitas que tienen los chicos para estudiar. Esto es maldad. Y no sé si es un delito grave, pero tendría que ser gravísimo, ¿no? Y en el caso de los establecimientos públicos son agravados estos tipos de delitos, que a veces sucede solamente como hecho de vandalismo y otras veces están seguidos de delitos contra la propiedad, se llevan computadoras, televisores, entonces a veces se agranda el daño, porque además del perjuicio que ocasiona en el establecimiento, obviamente las herramientas con que los docentes se desenvuelven dentro del ámbito docente se ve también perjudicada, ¿no? Yo no sé cuántos incendiarios de depósitos de basura han sido encontrados. La otra vez se atrapó uno que fue por muchos lugares, fue por la Sarmiento y Santa Fe, después fue por General Paz, terminó... Sí, en los contenedores, sí, sí, sí. Y eso también en trabajo desde lo institucional, en lo que es con el apoyo tecnológico que cuenta la institución como es el CISEN y las cámaras, ¿no? Se puede hacer ese seguimiento y lograr... En algunos casos, pero hay... Sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a charlar con Roberto si esto responde a maldad al individuo o es, como siempre, culpable la sociedad, que lo... no sé. ¿Qué es lo que dice el sociólogo? A ver, los actos vandálicos son, en términos sociológicos, y que, por Dios, cuando utiliza el término, no es el mismo que utilizamos desde el sentido común, son fenómenos normales. ¿Qué quiere decir que son fenómenos normales? En todas las sociedades se producen hechos vandálicos. ¿Estamos de acuerdo? Si pensamos, por ejemplo, en la civilización egipcia, se encuentran actos vandálicos respecto a lo que son todas las, digamos, las efinges, etcétera, etcétera, la sociedad romana también. Es decir, los fenómenos vandálicos son normales. Los vandálicos no existieron como pueblos. Claro. Ahora, hay una cuestión que es interesante acá de tener en cuenta, que es justamente la intensidad, ¿sí? La intensidad y las razones por las que se producen estos fenómenos. ¿Está bien? Cuando hay un aumento de intensidad, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué, qué pasó, qué está sucediendo socialmente, qué se generan estos fenómenos. Por ejemplo, hay muchas, muchas de los fenómenos de vandalismo se generan en relación a grupos sociales que buscan plantear la defensa de determinados territorios, marcar territorios. Y en función de marcar territorios, van justamente atacando al territorio enemigo, digamos, de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? O marcando el propio territorio. Uno lo ve, por ejemplo, con las hinchadas de fútbol. Exactamente. Estos son actos vandálicos que tienen un propósito que es el del poder de un grupo frente a otro. Pero también tenemos actos vandálicos que son de carácter, digamos, político. En donde lo que se busca es, por ejemplo, en casos, por ejemplo, los de las cancelaciones. Ahora hay una, digamos, una serie que ha empezado, que está en una de las plataformas, que trata sobre el arte, Bellas Artes creo que se llama la serie, en donde justamente lo que se produce es un fenómeno de vandalismo sobre una escultura de un pintor. En donde lo que se señala, lo que están haciendo los quienes ejecutan ese acto de vandalismo, están justamente tratando de que la escultura se saque porque esa persona fue violenta, hechos de violencia de género, etcétera, etcétera, y lo que se busca es que se elimine. Eso también es un acto de vandalismo porque en realidad es sobre un museo público, sobre una obra de arte. Bueno, por lo que vemos son distintos los fenómenos. Ahora, cuando esos fenómenos se intensifican, hay que pensar, y sobre lo público es justamente donde aparecen cuestiones que hay que tomar en cuenta, que es el valor que tiene lo público. ¿Estamos de acuerdo? Acá es justamente, es muy interesante, porque cuando el comisario planteaba que lo que sucede en una escuela cuando es justamente una persona encontrada cometiendo este delito, el castigo es mayor. Justamente, ¿por qué el castigo es mayor? Porque el valor de lo público en el origen de la normativa es mayor. Y lo que nosotros tenemos que pensar en clave de esto es qué está pasando en la sociedad respecto al valor que le da lo público. Bien. Pero te doy un caso. No sé si a ustedes, ¿qué es lo que les dice? Que nuestros próceres estén encerrados en jaulas para que no vengan los vándalos y pinten todas las estatuas. Bueno, ahí está. O se roben las placas. Y nuestras plazas, la mayoría cerradas como si fuera un corral. Ahora, es interesante porque ahí lo que hay que plantearse es, esto ocurría hace 50 años atrás, 60 años atrás, qué significados tenían justamente, no solamente el prócer en sí, sino justamente el monumento y el ámbito de lo público. Ese ámbito era cuidado, era un ámbito de encuentro, era un ámbito valorado socialmente. Y además nos educaban para cuidar esos espacios. Nos educaban tanto en la familia, pero también en la escuela, pero también en nuestros ámbitos propios de trabajo. Y no se nos ocurría intervenir sobre estos bienes públicos. Ahora, claramente, este proceso de vandalización de lo público no ha ocurrido recientemente. De hecho, nuestras plazas y las grandes plazas están en su mayoría cercadas y los próceres están también cercados, porque este es un fenómeno que ya tiene, digamos, una historia, que tiene que ver con el valor de lo público. Probablemente ahí es donde nos tenemos que poner a pensar es cómo definimos lo público. Y la definición de lo público no es que tenga valor en sí mismo, sino en entender el significado de lo público. Muchas veces nuestros propios estudiantes, que son estudiantes de la escuela pública, atacan sus propias escuelas, destruyen sus propias escuelas, por ejemplo, los espejos. ¿Estamos de acuerdo? No lo reconocen como una idea de nosotros. Lo público se perdió en esa clave. La idea de la comunidad política y el sentido público. Roberto, tenemos que ir a un corte. Sí, por favor. Pero cuando volvamos, ese sentido de lo público, yo creo que lo degradó un poco la clase política, cuando no se entera que lo público era de ellos, no era nuestro. Ya volvemos enseguida. Bueno, estábamos hablando con Roberto de Acuña y el comisario mayor Carlos Narváez sobre la problemática que plantean quienes destruyen lo público y lo privado también, simplemente por gusto. Y que este es un fenómeno, creo que más urbano que general, ¿no, Roberto? Sí, insisto, son estos espacios públicos bien identificados que tienen una particularidad. Lo que están tratando de hacer quienes cometen estos actos es señalar algo, un interés de señalamiento o de cooptación de ese espacio. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa con las plazas, por ejemplo, que son públicas, esas plazas, cuando empiezan a generarse este tipo de intervenciones, lo que se convierten son en espacios privados, se apropian estos grupos de esos espacios y cobran un nuevo significado que es el de la propiedad y el de la lucha por quién se queda con esa propiedad. ¿Bien? Este tema recién lo planteaba el comisario, que es gente que ve que le ocupan las plazas, por ejemplo. Sí, como experiencia propia, en una de las plazas del departamento de Chimba, la presidenta de la Unión Vecinal plantea esta problemática, tal cual el espacio público, este espacio verde, ocupado por gente que no era del vecindario y que lo ocupaba para ingerir bebidas alcohólicas, a veces sustancias prohibidas, a veces prender fuego en lo que son la ornamentación, como los árboles, ¿no?, en el lugar. Bueno, cuando hace el planteo, yo le hago saber que ellos tenían gran parte de responsabilidad porque ella reconocía que la policía acudía a los llamados, que se los llevaba, pero después volvían a salir, obvio, después de cumplir el trámite legal, tenían que salir de la dependencia. Entonces la mujer un poco en principio se molestó cuando le dije que tenían gran parte de responsabilidad a ellos como vecinos y se fue, a los dos días recapacitó, volvió y me dice, he estado pensando en lo que usted me ha dicho y yo quiero hacer algo. Bueno, lo hagamos. ¿Qué hicimos? Aparte de estos hechos que sucedían, los niños que vivían en el entorno, la mayoría de condiciones humildes, algunos vecinos le daban un poco de dinero y para que esos chicos tiren la basura y dónde iban a ir y la tiraban, en la plaza. Entonces, esta situación me llevó a que esa mujer reaccionara y armamos un proyecto que estuvo bueno porque ella se encargó de buscar a estos niños, y yo le decía que ellos eran responsables porque no ocupaban ellos ese espacio, entonces permitían que otros vinieran y lo ocuparan. Entonces ella armó un proyecto que yo un poco le ayudé, le dimos intervención a la parte política, que colaboró con profesores. Estos chicos que en un principio iban y arrojaban la basura en el lugar, ella los dividió en sectores dentro de la misma plaza y los designó encargados de cada sector. Entonces los chicos cambiaron esta actitud de ir y arrojar la basura en mantener limpia ese espacio verde. Y lo ocuparon a la vez. Entonces eso permitió que la otra gente que venía y ocupaba ese lugar no lo pudiera ocupar. Bueno, por ahí... Pasó con un intendente. El intendente lo que hizo en un barrio que era complicado, en donde los barrios del club que estaban ahí también hacían hechos vandálicos, los puso como encargados. Con una beca muy chiquita que le daban, pero eran los encargados. No pasó más hechos vandálicos. Ellos mismos se ocupaban de que no pasara ninguno. A ver, los nuevos conceptos de seguridad también plantean en la forma tripartita de gobierno para que la seguridad sea integral y efectiva. Y es necesario... Tres partes muy importantes, ¿no? Una es la sociedad política como decisora de acciones. Otra es la institución de seguridad que esté a cargo en el lugar. Y la tercera, y no menos importante, la sociedad civil. Entonces, trabajando todos juntos, el ejemplo yo lo di en una plaza, se puede. Roberto, la pregunta sería esta. Aquí le cometen esos hechos vandálicos, que le llamamos así. ¿Son personas enfermas? ¿Son personas resentidas? ¿Son personas que alguna explicación tienen que tener? En algunos casos pueden haber orígenes vinculados con lo psicológico. Pero por lo general, los actos vandálicos tienen un origen de carácter social. Y hay que tratar de reconocer. Acá hay una cuestión que es muy importante, que es que durante, yo diría, ya las últimas décadas, el espacio público, uno de los significados del espacio público ha sido que es un lugar peligroso. Es un lugar que ya no se puede ocupar. La ciudadanía ya no es dueña de ese espacio. Entonces, ese espacio termina siendo cooptado, ¿bien? Y resignificado por individuos o por grupos con poder. Ahora, esto que a nosotros nos puede parecer, recién conversábamos, respecto, por ejemplo, a cómo una persona que es adicta y que por los efectos del consumo realiza este tipo de actos. Hay un origen social, que es justamente la problemática de las adicciones en el ámbito urbano y todos los procesos de desorden que los mismos generan. ¿Está bien? Entonces, es interesante acá pensar en lo público no como un significado en sí. Lo público se va resignificando y en las últimas décadas lo público se ha convertido en algo que no tiene el valor que debiera tener o que tenía, además, pero además es un lugar inseguro y es un lugar desvalorizado. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en distintos espacios públicos. Por ejemplo, una cosa es caminar el centro en la mañana o en la tarde y otra cosa es caminarlo a las 11 de la noche, donde están todas las casas cerradas. ¿Pero cuánto incide que no haya sanción? Es decir, por ejemplo, un chico que no tiene problemas económicos, que va incluso con un auto nuevo, dice, quiero esa señal de tránsito. Se paró en el medio de la ruta, agarró la señal de tránsito y se la llevó. Esa señal de tránsito está puesta para salvar vidas. Pero no le importa, quería tenerla en la pieza. Y dice ese chico total, nadie me hace nada. Vayan a la ruta 40 y están rotas todas las señales. Muchas señales. Con balazos en algunas. Todos van a ser puntariedades. ¿El sentido de impunidad? ¿Se han pintadas también, algunas pintadas? El sentido de impunidad y de riesgo y de sanción no es solamente la sanción propia de la ley, la sanción social. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, pensemos en ese chico que robó, sí, que robó esa señal de tránsito y la llevó a su casa. Pensemos qué padre va a permitir que ese niño tenga una señal de tránsito, que tiene un valor fundamental para lo que es el orden del tránsito, si ese padre lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Entiendo. Entonces ya la sanción no deviene solamente de esa sanción penal, sino de la sanción social. Bien, de la gente que está viendo a ese chico cometer ese delito y no interviene. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, tiene que ver con esto del valor de lo público. ¿Y cuánto lo reconocemos como un nosotros? Bueno, el tema va para mucho, pero yo quería que, digamos, ¿qué pasa con el concurso de intérprete? Me dicen que por qué no comienzan. No comienzan hasta que no haya al menos 20 inquietos, digamos, ¿no? Claro. Si la gente se inscribe, largamos. Hay premios muy importantes. Cabemos aclarar que obviamente queremos empezar el concurso cuanto antes, así que incentivamos a todas las personas que quieran participar, sean solistas o en grupo, que puedan hacerlo. Es re fácil inscribirse, pasan por el nuevo diario en horario de comercio de mañana o tan solo mandando un WhatsApp al 264-1182-50 diciendo que te querés inscribir al concurso. Hay muchísimos premios y no solo eso, sino también el poder dar a conocer a todas las bandas y todo el talento que hay acá en San Juan. ¿Sabés lo que pasa generalmente? Empieza el concurso y empiezan a inscribirse. Muchísimo. Ahí empiezan. Y te sacan el orden que tenían. Y te sacan todo el orden. Y entonces terminamos en el mes de diciembre. Siempre nos pasa así. Sí. Cuando ven que sí, que pueden estar... No puede ser ordenado. No se puede ser ordenado. Entonces decimos, che, no, inscríbanse cuando corresponden y van a ver. Y hay otra gente que está esperando cuándo largan, cuándo largan. Y después cuando tienen que inscribirse dicen, no, pará, a ver si pierdo y paso un papelón. Bueno, los ganadores pueden inscribirse de nuevo, sí, pueden volver a ganar. Pueden volver a inscribirse todas las personas que han participado, también porque obviamente la convocatoria está abierta para todos. Bueno, ¿qué va a pasar mañana de clase normal? Mañana hay actividad normal. Y vamos a destacar que hoy también hubo paritaria con el resto de los gremios estatales, donde estaba la salud y demás. También rechazaron la propuesta, no se fueron para nada conformes, dijeron que, bueno, que iban a ver qué va a pasar. Lo que sí, UPCN ya adelantó, dijo, paro, no está en el ánimo de la gente, no nos conforma, no nos alcanza, pero dice, vamos a ver, porque si la gente los votó a este gobierno, vamos a ver, el ánimo no está para parar, hay que cuidar el trabajo. ¿Qué dice Pepe Villa? Eso dijo Villa, que no les conformaba para nada. Pero que, bueno, aparte que él tiene teléfono directo, dice, para seguir reclamando con las autoridades, dice, yo llevo muchos años, así que esto no me gusta y puedo seguir. Dice, yo creo que hay que negociar por los trabajadores, decía Villa. Así que difícil viene. Si es por un 10% no me llaman. Exactamente, yo creo que ni se mueve, ni se mueve. Lo que sí, Juan Carlos, hoy se ha dado a conocer, se acuerda este accidente de tránsito que ocurrió en la Ruta 20, que implicó tres automóviles, que uno venía tirando un carro con caballos que venían de la cabalgata. Lucas Ripoll, que era el conductor, el resultado del análisis en sangre ha dado que era positivo de cocaína. Así que la justicia lo ha imputado, no puede salir de la provincia y no puede manejar mientras dura la investigación. Bueno. ¿Tiene mucho trabajo actualmente, comisario? Y no nos podemos quejar. La verdad que es intensivo el alineamiento que se baja desde la Secretaría de Seguridad, en persona del jefe de la institución, la prevención. Hay muchos delitos, no aumentados los delitos. No, es como que se está, digamos, dentro del parámetro, yo diría hasta que se ha disminuido un poco. ¿Cuál es el tema? Es que hay mucha gente que no se anima, no toma el tiempo para denunciar el delito. ¿Sabes lo que pasa? Miren, que les roben el celular es más el trámite que tienen que hacer que otra cosa. Que vengan los vándalos, insisto, y le bajen el medidor para que no... O te pinten. O te pinten el frente, ya uno esas cosas ya no la denuncia porque sabe que no lo van a investigar. Y que no hay pena para ello. Aunque sea una pena ejemplar una vez, pero no hay. O se te roban una batería, o la goma del auto, la goma de auxilio, eso. Bueno, ahí dice, ¿para qué voy a denunciar? No, esos sí van, esos sí van porque el seguro los cubre. Así que esos son los hechos que más se denuncian, diría yo. Bueno, así que denuncie, Maldonado. No, no, no. Tengo muchas denuncias hechas porque, lamentablemente, el año pasado me agarraron, todas las semanas me llevaban dos, cuatro, seis baterías por noche. Tengo un alto de denuncias así y las tengo... En cualquier momento hago fuego con ellas porque no me sirvieron para nada.